El Partido Socialista y la izquierda dicen que esto de la ocupación ilegal es poco así como un espejismo. Esto está fomentado por algunos medios de comunicación, está fomentado por la banca, que tiene muchas propiedades inmobiliarias, por los fondos buitres y por las empresas de seguridad. Porque claro, cuando hacen un anuncio de la gente que vuelve de la playa y se encuentra allí la casa ocupada y tal, dicen que eso es una exageración, eso es un mito, que eso lo utilizan como gancho las empresas de seguridad para vender alarmas, seguros, etc. Bueno, pues eso es lo que piensa el Partido Socialista y la izquierda radical, o la extrema izquierda. Y yo me pregunto, ¿hay más argumentos que puedan defender esto de la ocupación ilegal? Pues sí, hay argumentos y algunos bastante filosóficos. Vamos a escuchar las declaraciones que también hacía el concejal Antonio Ruano del Partido Socialista cuando justificaba el por qué hay ocupación ilegal. ¿Quién tiene la culpa de que haya ocupación ilegal? Venga, piensen un poco. ¿Quién puede tener la culpa de que en Almería pueda existir ocupación ilegal? Pues el ayuntamiento, el equipo de gobierno. Porque claro, si hubiera más viviendas baratas fomentadas por el Ayuntamiento de Almería, pues no había necesidad de ocupar viviendas. Ese es el pensamiento del concejal Antonio Ruano en representación del Grupo Socialista. Vamos a escucharle. Miren, señores del PP, si tanto les preocupa la ocupación, que entendemos que les puede preocupar, dedíquense a hacer vivienda pública para que la gente joven y la gente sin recursos pueda tener una opción de entrar a una vivienda y formar una familia. No se preocupen tanto de la ocupación que no existe en los niveles que ustedes la predican y dedíquense a hacer vivienda, por cierto, a precio accesible y no al precio de mercado, porque estamos con la empresa Almería 21 haciendo una competencia con la empresa privada. Y yo creo que el Ayuntamiento, el PSOE, creemos que el Ayuntamiento está para otras cosas y sobre todo está para hacer un servicio público. Y si tenemos una empresa pública para hacer vivienda, hagámosla y evitemos la ocupación. ¿Cómo se evita la ocupación? Pues haciendo vivienda de promoción pública por el Ayuntamiento de Almería con el dinero de todos los almerienses para que bajen el precio, para que tengan un precio muy asequible, la pueda comprar esa persona, proclive a la ocupación y evitaremos la ocupación ilegal. ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, que se asalte a una abuela para robarle la cartilla, lo que acaba de sacar de la cartilla, en la caja? Pues, hombre, poniendo billetes de 500 euros en cada semáforo. Cada uno, según sus necesidades, va cogiendo su dinero. Hombre, mira, esto me viene bien para este mes. Hoy voy a coger tres billetes. Venga, 1.500 euros. Ya no tengo necesidad ni de asaltar una sucursal bancaria ni a una abuela. Esa es la solución. En ese aspecto se conduce el Partido Socialista. No se preocupen tanto de la ocupación ilegal. Lo que tienen que hacer es más viviendas sociales. Viviendas de promoción pública, que las pagamos entre todos, por cierto, y a precios muy bajos. Precios muy asequibles. Y se ha acabado la ocupación. ¿Ese es el funcionamiento? ¿Del Partido Socialista? ¿Así se rige el Partido Socialista filosófica y políticamente? En fin, no sé, Jorge. Yo lo que le diría, puesto que él pertenece al partido que de una manera cuasi dictatorial, nos ha gobernado en Andalucía casi los mismos años que estuvo la dictadura de Franco, pues que hagan lo mismo, tenían que haber hecho en aquella época, si él piensa así, lo mismo que hizo Franco. todas las viviendas sociales que se hicieron. Es decir, lo que no puede ser llorar sobre la leche derramada. Vosotros habéis estado 40 años y ¿qué es lo que habéis hecho? No habéis hecho nada. Pues entonces cállate, indecente, cállate, subnormal. No, hombre, no le diga eso. ¿Por qué no? Antonio Rubano. Pide, pide. Eres un indecente. No le voy a pedir perdón. Pide disculpas por la segunda excepción. Sí, bueno, pues si tú me exiges que la pide, la pide. No, yo te ruego que lo hagas. Podemos hablar al estilo feijo sin insultar, ¿eh? Ah, pero es que llega un momento, llega un punto donde dices... Lo retiras, ¿no? Sí, lo retiro. Pero, es decir, llega un punto en el que dices, bueno, pero ¿y vosotros qué habéis hecho? Es decir, este mal, este problema, esta necesidad de viviendas sociales no se ha producido ahora y continuadamente... ¿Cuál ha sido la política? Lo que dijo la ministra aquella que ahora tiene un novio marroquí y está diciendo de que Ceuta y Melilla... A María Antonia Trujillo. Sí, María Antonia Trujillo. Sí, son las Kelly Finder. Ya, pues entonces... Le agarró unas zapatillas para buscar soluciones habitacionales. Vamos a decir, ha habido muchos años para hacer cosas de ese estilo. A mí no me parece mal. O sea, bueno, pues fue una medida. No, pero como eso era franquista, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queréis? Es decir, ¿qué es? ¿Una vivienda de protección oficial? Una vivienda de protección oficial que son 100 metros construidos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca será barata. Nunca será barata. Había que haber hecho otro tipo de cosas. Y otro tipo de cosas con inteligencia, como han hecho los daneses. Los daneses tienen legislado de que en barrios no puede haber más de un 15% de extranjeros no comunitarios en un barrio. Es decir, no hagamos puche, hagamos otro tipo de cosas que después decimos hay que integrarse. Pues hazlo integradamente. También tienen cristiania, que es precisamente, no sé, no le podría llamar gueto, pero cristiania es otra cosa. Es un mundo pseudo-hippie. Eso es otra guerra. Es otra guerra, pero bueno, también fomentan ese tipo o han permitido. De verdad, ¿por qué le dan voz a todos estos tontos? Es que, de verdad, en el partido sanchista ¿hay vida inteligente? Vuelvo a preguntar, porque es que creo que la vida inteligente ya no está en... ¿Estás preguntando por Marte? No, es que se me ha ido un poco. Bueno, se me ha ido un poco. ¿Tú quieres decir algo, Vicente, al respecto de la ocupación? Yo, al respecto de la ocupación, yo soy una persona que, como todos los que estamos aquí, ha habido muchos sacrificios de poderte comprar una vivienda y si puedes comprarte dos para luego que te ayude en la jubilación, como he visto mucha gente, que ahora tienen otros problemas por eso, porque se lo han ocupado, se lo han dejado hecho polvo, ya no pueden restaurar la cosa que no entiendo porque si lo han roto no se obliga de alguna manera a que se pague. Yo veo que estamos en un caos total con referencia a eso. Que alguien lo defienda, no lo entiendo. No, porque todos sabemos el sacrificio que es pagar una vivienda durante muchos años. Y más ahora. Y más ahora. Y más ahora, sí. Todo se puede criticar lo que hizo Franco y tal. Yo con Franco viví poco tiempo, pero hay que reconocer una cosa. Tú ves una vista en Almería, por ejemplo, que tiene, la Jardín, las 104, las 500, la no sé qué, el barrio Alto Pescadería, el barrio Los Pintores, lo de los maestros, el Zapillo. O sea, tú te pones a mirar y dices, bueno, yo lo que sí le puedo decir es una cosa. Yo lo que no voy a defender la dictadura. Lo que sí le puedo decir. Lo que digo es que si la necesidad de vivienda social existe, ¿qué es lo que se ha hecho? Pero es el hombre que no te lo defienda yo. Lo único que se ha hecho desde la... Pero eso no echaba la calle a nadie por no pagar ni le cortaba la rueda como le cortaba la agua. Lo único que se ha hecho, lo único que se ha hecho, y ahí ya... Y no lo defiendo, y me voy a buscar otros enemigos más. Lo único que se ha hecho con los planes urbanísticos es que el encarecimiento del suelo a unas condiciones que son inexplicables. Es decir, realmente, si realmente había esa opción y esa... Pues se podía haber hecho de otra manera diferente para que realmente, socialmente, se ayude a gente. Bueno, pues sí, ahí tenían el precedente, si lo habéis explicado. Se hicieron muchas viviendas y Vicente ha mencionado un montón de barrios de Almería con el cartelillo todavía ahí de la obra sindical. Claro, claro. Bueno, pues la obra sindical que yo conozca así recientemente en Almería ha sido la del Toyo, precisamente. La de la Villa Mediterránea, de la Cooperativa ECOBI, de Comisiones Obreras. Y son las casas esas que son feas hasta para... Y después... Y se llevaron en Madrid... En Madrid... En Madrid con... Es decir... Hicieron una casa... Tiene cuatro niveles, cuatro plantas... Eso parece un gueto ahí en medio de... Bueno, en fin... Son feas para cárcel. No en el Toyo, yo en Retamar. Bueno, en Retamar, sí, en la Villa Olímpica o como se llamara. No, no, la Villa Olímpica es aquello que se hizo otras cosas. Lo que tú estás diciendo es... Sí, sí, sí. Has pegado a la carretera en la zona de... Hablo de la gasolinera. Toma, hablo de la gasolinera. Sí, ahí hay uno... Eso que se hicieron viviendas sociales en las cuales... No, 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 no. Hablando de otra cosa. Después lo tuvieron... No, 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 no. Que te estoy hablando de la residencia de la Villa Olímpica. Cuando tiras por la avenida principal del Toyo bajando casi al final. Pues todos esos edificios que tiene ahí que son... Lo de la izquierda. Sí, son bloques. Son bloques de cuatro niveles o tres niveles, no sé. Que se hicieron sin ascensor. Que tienen una plaza de aparcamiento que para entrar a coger el coche tienes que salir a la calle y entrar... Sí, hay unos sí y otros no. Y cosas de ese tipo. Bueno, pues todo eso lo hizo la obra sindical en este caso, entre comillas de Comisiones Obreras y COBI. Fueron cooperativas una cooperativa que fue... Y que además estaban en aquella época donde se miraba mucho a cómo funcionaban los sindicatos alemanes y cómo funcionaban... Es decir, que realmente eran sociedades de... Efectivamente. Que eran sociedades de servicio porque como función sindical aparte de la defensa de los trabajadores en materia de convenios y laborales y tal había servicio. Lo que pasa es que aquí hicimos la traducción al español y lo que es que unos cuantos fueron a enriquecerse y quebraron. Y esas empresas quebraron. Bueno, que estamos hablando del tema de la ocupación ilegal. Ya saben ustedes el argumento de Antonio Rubano y del Partido Socialista es si quieren ustedes que no haya ocupación que el ayuntamiento pues facilite muchas, muchas viviendas sociales de promoción pública con el dinero de todos los contribuyentes almerienses. Ojo, que es que parece que... No, que lo haga el ayuntamiento. No es que el ayuntamiento se nutre de nuestras... de nuestros impuestos, tasas y precios públicos. Es que el ayuntamiento... Bueno, tendrá otras compensaciones pero mínimas en cuanto a aportaciones de la Junta y del Gobierno Central. Pero... O del Estado. Pero me refiero que aquí el grueso del ayuntamiento es el recibo de la contribución. Bueno, que si el impuesto de circulación que si... Y todo lo que hay que si la basura que si el agua que si el alcantarillado que... Pues tantas y tantas cosas. Es que cualquier movimiento que hagas tiene una repercusión económica y todo eso ¿para qué? Vamos a evitar la ocupación ilegal eso sí fomentando muchas viviendas sociales con nuestros impuestos con nuestro esfuerzo para evitar que, hombre aquel que tiene una inclinación a pegar una patada en la puerta y una cosa que me contaba una mujer que con mucha inteligencia y mucha sensibilidad me decía que hay un aspecto porque claro cuando ves en la televisión que es que oye que han violentado mi derecho a la intimidad y que es lo que pasa no, que me han hecho una fotografía en Toddless en la playa oye y se organiza un espectáculo yo no soy mucho de esto de lo que se llama el asunto del corazón o la prensa rosa paparazzi pero un paparazzi le hace una fotografía a una señora no sé que sea famosa muy famosa y entonces pues ha habido una intromisión en su derecho a la intimidad y digo yo una cosa y me preguntaba esta señora y me decía bueno y si yo tengo una segunda vivienda bueno pues a lo mejor en el verano no la frecuento o viceversa y entonces voy por temporadas y me encuentro que está ocupada y yo tengo allí las fotografías de mis padres que ya murieron tengo mis bragas mi sujetador tengo los carzoncillos de mi marido tengo las camisas los bañadores los bañadores tengo tal fotografías tengo recuerdos tengo cuadros muebles exactamente y eso me lo están utilizando y eso lo están tocando y yo cuando pienso que están cogiendo mis bragas del cajón de la cómoda o del armario cuando se ponen mi camisa cuando se ponen mi vestido y se lo encuentran cuando puedan recuperar la vivienda cuando puedan recuperar la vivienda y eso no se valora no se habla de eso y me ha parecido muy interesante ese aspecto hay una cosa porque hay una intromisión no solamente en tu intimidad sino una manipulación destrozo de tus enseres de tus recuerdos de tu intimidad es una intromisión y esto no hay nadie ningún abogado no hay por ahí Antonio Ruano ningún abogado que a lo mejor esto lo demande hay una cosa puesto que he dicho todo lo peor que podía decir respecto a Antonio Ruano hay una cosa en la que le voy a dar de lo cual te ha retractado el que le voy a dar un margen o sea si tú miras la estadística de la EPA de EPA Data que ahí hay está claro que el número de denuncias y el número de ocupaciones que se producen va por barrios no todas las comunidades autónomas tienen lo mismo es decir aquí ahí tengo una comparación del 2015 con el 2019 que ha crecido y donde prácticamente se han duplido prácticamente no se se ha duplicado en Cataluña pero vaya en Madrid menos entonces que quiere decir que él aunque sea un munícipe de Almería tiene que pensarlo como un partido formando parte de un partido nacional de una manera absolutamente holística tiene que verlo como un tema de país no puede verlo tú es que quiere hacer inteligencia donde no la hay en Marte existe la inteligencia vuelvo a repetir lo mismo en el Partido Socialista Obrero Español en el sanchismo parece que no bueno por terminar con este asunto y por casi todo decía que esto lo traemos a colación porque claro después de tantas cosas que se han dicho tantas ideas que se han egrimido para defender la ocupación ilegal para banalizar algo que es la angustia de muchas familias y que vamos que hay algunos yo veía por televisión el caso de una anciana que van a intervenirla intervienen quirúrgicamente tiene un periodo de convalescencia esto es que ya deberíamos de estar despidiendo y cuando llega a casa a su casa se encuentra la casa ocupada y esta señora con casi 90 años me parece que era pues resulta que tiene que buscarse una solución y dejar ahí a estos delincuentes y que pueda costearla y que tenga donde ir y dice vaya usted y llame a la policía no no si aquí quien llama a la policía es precisamente el delincuente cuando ve que el propietario va a entrar a su casa y le dice oigan bien usted que me están coaccionando entonces por coacciones te pueden llevar a la cárcel no no que te pueden te llevan te llevan a la cárcel bueno pues a la vista de esto que defiende el partido socialista este modelo de ocupación ilegal porque tampoco es que sea muy proclive a incrementar las medidas que la dificulten bueno pues a esto se le ha preguntado esta misma mañana en una ruta de prensa que daba Adriana Valverde y él estaba de acompañante pero le han preguntado que si de las declaraciones que hizo en el pleno se arrepentía las modificaba vamos a escuchar la respuesta de Ruano me vuelvo a reiterar en el hecho de que tenemos las herramientas legales suficientes como para hacer frente a las ocupaciones ahora bien si se producen ocupaciones en comunidades de vecinos donde los propietarios son bancos y no ejercen las acciones legales es verdad que los vecinos que tienen a los ocupados tienen un problema pero mientras el propietario de la vivienda no incohe los procedimientos correspondientes en vía civil o en vía penal la solución es difícil pero no porque no exista la herramienta sino porque el propietario de la vivienda no ejerce el derecho ahí está el problema que si tienen los vecinos de la comunidad pues lo tenéis magnífico lo tenéis a huevo partido socialista que pensáis en la gente que sois el gobierno de la gente porque si hay un banco que en un bloque de viviendas vamos a poner 10 viviendas el banco tiene 2 viviendas pero luego quedan 8 vecinos y esos 8 vecinos el problema de la ocupación no es ni la intromisión en la intimidad violentar etcétera etcétera es que es también el modelo de convivencia porque conocemos casos que se han visto y se han documentado de ocupas que mantienen a una comunidad de vecinos en estado de sitio en una angustia permanente que si ruidos que si gritos que si amenazas que si basuras que si de todo porque es que resulta que concurren también en digamos en la imagen digamos en el arquetipo mejor dicho de lo que ocupa muchas veces concurren este tipo de incidencias que son unos desalmados que son ordinarios que son gentuza que son sucios que son desconsiderados con los vecinos y que llevan a toda una comunidad de cabeza pues si el banco no se preocupa de esa vivienda ni quiere ejercer los derechos de denuncia de esa ocupación ilegal que lo haga de oficio también alguien para preservar de alguna manera la integridad de esos vecinos y la convivencia es que no pueden dos dos viviendas ocupadas mantener a un bloque de viviendas de 10 en estado de sitio y de guerra bueno pues ahí tenéis una oportunidad para hacer una propuesta una propuesta que si no se actúa por parte de los bancos o los fondos buitres o del propietario ese de la banca que tiene las dos viviendas ocupadas a ver cómo podemos solucionar el problema de los ocho vecinos de restantes que están en un sin vivir de día y de noche con basura ruidos amenazas drogas etcétera 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 bueno ahí tenéis una oportunidad buena para ser el gobierno de la gente y no echarle el muerto al ayuntamiento para decir es que claro no construís viviendas de promoción pública baratas así la gente las compra y si no las compran ¿qué? seguimos con la patada en la puerta le bajamos el precio más todavía se la regalamos pero qué cachondeos este hombre por favor bueno pues no se retracta ya lo han visto y nos viene a hablar ahora de las comunidades vecinos es que ahí volvemos otra vez al principio constitucional del derecho a la propiedad porque es que de alguna manera en eso está toda esa legislación española tan garantista tan no sé cuánto tan burocrática y tan lenta que acaba siendo siempre injusta es que decimos vale estamos hablando de la ocupación pero hay una forma indirecta de ocupación que también se está dando tienes un inclino deja de pagar y tú no puedes recuperar hasta pasados posiblemente dos, tres años recuperar la vivienda y cuando la recuperas tienes que meter allí a una empresa constructora para que te rehaga la casa aparte entonces por lo tanto ahí hay una problemática y es ¿qué decidimos? ¿cargarnos el derecho a la propiedad? ¿cargarnos ese derecho constitucional? o defenderlo y eso es lo que tiene como la segunda república y eso es lo que tiene la decisión que tienen que tomar ¿estamos a favor de la gente o en contra de la gente? o vamos a crear unos grupúsculos que estos sí son buenos y estos son malos o sea que vamos a empezar a decir como digo dijo Santiago Carrillo cuando en su 90 cumpleaños cuando perdón no lo dijo Santiago Carrillo lo dijo el que era el que era rector el rector de la universidad y que fue presidente ahora se ve presidente del congreso que dice aquí estamos los buenos sí y después Bermejo el ministro Bermejo decía aquí hemos venido los buenos exactamente y no a raíz de de eso peces barbas sí peces barbas y después se fueron con Miguel Ríos y con Víctor Manuel aquí a la estatua para regalársela como si fuese un trofeo claro de buenos y malos vamos a a dejarlo ya aquí hay gente que tiene derechos y hay que cumplirse y si y el derecho de la vivienda que si se lee bien la constitución no no quiere decir que tú subes la vivienda sino que el estado cree condiciones pero no te dice que la vivienda sea gratuita que tú salte no no y es que eso es lo que hemos es lo que hemos hecho y estamos destrozando y poniendo y haciendo difícil cosas que eran fáciles Vicente que nos vamos yo creo que se está perdiendo mucho la dignidad política las pruebas las vemos ellos se están viendo y me da gran mucha pena de verdad como he dicho Jorge tenemos amigos socialistas yo tengo y tengo amigos socialistas amigos comunistas no quiere decir eso que sea lo lo que está haciendo nuestro señor yo veo a mí verdaderamente es que está todo desconfigurado es que están viendo cosas que no son normales de eso también ha tenido culpa el PP lo que tú quieras pero estamos en una situación de eso también ha tenido mucha culpa que podemos intentar solucionarla yo lo veo difícil pero que habrá que intentar solucionarla porque si no a este paso tendremos nuestros nietos o bisnietos serán unos analfabetos quizás menos porque llevarán el pinganillo en la oreja y le irán diciendo todo ya con la electrónica y demás pero mira yo quiero pensar que el ser humano tiene que rectificar muy bien muchas gracias Vicente Monserrat muchas gracias Jorge Molina hasta la próxima hasta la próxima semana que será en jueves supongo en jueves en el día habitual en el día habitual y tú también además me dará mucha alegría porque eso supondrá que algunas de las personas que vienen en el miércoles estarán ya recuperadas y que estarán activas ahí está muy bien bueno pues mañana volvemos en otra edición de la tertulia así que muy buenas noches y hasta mañana y hasta la próxima y hasta la próxima